¡Suscríbete al canal! ...por cosas pequeñas, pero ahora lo pudimos concretar en realidad y hacer los goles y funcionó todo, pudimos hablar, hubo dinámica en todo el equipo, entonces funcionó todo lo que hemos trabajado durante semanas y aunque nuestra pretemporada empezó después, que todos los demás equipos, igual como equipo en realidad nos hemos afiatado mucho. ¿Con qué goles te queda de este partido? ¿Con el segundo golazo de Paulina Contreras o con los tres en sí? ...con el de la Pauli, mi capitana, se lo merecía y lo hizo muy bien, así que eso, con ese. ¿En el segundo tiempo que el entrenador César López le pidió quizás mantener más la pelota, salir más de contraataque, porque ya tenían un 3-0 como a favor y quizás estar bien concentrados con la reconversión defensiva cada vez que Audax se venía al ataque quizás? ...sí, nos dijo que mantuvieramos la presión, que no podíamos bajar el nivel y que era como ir a cero, que teníamos que mantener el resultado y seguir demostrando lo que podemos hacer. ¿Cuáles son tus sueños, tus metas con Santiago Wander femenino y también a nivel general con el fútbol femenino? ...bueno, mi meta igual es como llegar ya a la selección chilena, pero todo a su tiempo igual, y la verdad que igual yo soy joven, por decirlo así, tengo 14 años y que... no, 15, 15, 15. ...y seguir y llegar más adelante y como Wander y fútbol femenino, llegar, no sé, a los primeros lugares y poder jugar los play-offs y salir primera en la tabla. ...¿Cómo ves el... cómo has visto el tema de la dirigencia, Santiago Wander? ¿Ha habido apoyo hacia ustedes en transporte, en locomoción, en alimentación también? ...sí, se ha notado el apoyo que nos han dado desde la pretemporada, cuando empezó ese lío y todo, se notó mucho el apoyo que nos dieron, no han llevado en avión, en bus, no han dado la comida necesaria, entonces, sí, me gusta, han apoyado más. ...y ya para ir finalizando, ¿te gustaría dejar algún mensaje, algún saludo a tus familiares, a tus amigos, a tus compañeras, o al medio digital deportivo, para ser hincha, por transmitir y cubrir este encuentro? ...bueno, muchas gracias a usted y a mi papá, que siempre está ahí en mis partidos y me apoyan todos, y por él también estoy aquí, y a mis compañeras, que hay que seguir dándole con todo. ...muchas gracias, Kathleen, y te deseamos lo mejor para ti y con Santiago Wander Femenino Sub-17. ...gracias. ...muchas gracias.